Esfuerzos de varios países para tratar de dar con el avión de Malasia Airlines desaparecido con 239 personas a bordo han sido hasta el momento infructuosos. Algunos restos hallados en el mar podrían ser del avión, pero esto no ha sido confirmado. Autoridades en Malasia dijeron que están revisando grabaciones de seguridad en el aeropuerto, donde los pasajeros abordaron, entre ellos, varios que lo hicieron con pasaportes robados. Galo Arellano con más detalles. Ya no son solamente dos, son cuatro pasajeros quienes posiblemente utilizaron pasaportes adulterados para abordar el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que prácticamente se esfumó en el aire generando grandes interrogantes para los investigadores de Malasia. Estos son los boletos aéreos que según un sistema de verificación fueron comprados al mismo tiempo a la compañía china Southern Airlines por dos de los pasajeros cuestionados. Ambos pretendían viajar como si fueran ciudadanos de Italia y Austria respectivamente, pero lo cierto es que su verdadera nacionalidad se desconoce. Los auténticos dueños de estos pasaportes están sanos y salvos, pero ambos reportaron el robo de estos documentos en los dos últimos años en el sudeste asiático. Su denuncia incluso permanece en la base de datos de la Interpol. Cuando regresé a Italia le pedí a la policía que lo bloquee para que nadie lo use, dijo el verdadero dueño del pasaporte italiano. El precio de los boletos fue idéntico y pagado con moneda tailandesa. Ambos partían desde Kuala Lumpur hacia Beijing, luego Amsterdam. El supuesto pasajero austriaco tenía como destino final Frankfurt y el falso ciudadano italiano terminaba su viaje en Copenhagen. A 35 mil pies de altura, un Boeing 777 es capaz de volar más de tres horas con un solo motor y en el peor de los escenarios, planear sin ninguno de ellos. La posibilidad de que la nave se desintegró en el aire está latente. Por el momento un avión vietnamita localizó dos posibles trozos del fuselaje de la aeronave. Pareciera que definitivamente fue algo muy catastrófico, algo muy grande que no les dio el tiempo al piloto para reaccionar. Sin embargo, hay una posible indicación de que la aeronave intentó regresar, dijo el jefe de la Fuerza Aérea Malaya. Por otro lado, el hecho de que dos de los pasajeros abordaron el vuelo con pasaportes fraudulentos, no quiere decir que se trató de un inminente atentado terrorista. Existe la posibilidad de simple inmigración ilegal o incluso de tráfico de personas. Uno de los cuatro norteamericanos desaparecidos es Phil Wood, vicepresidente de la Universidad Cristiana de Oklahoma. Esta tragedia vuelve a poner en discusión el procedimiento de las aerolíneas para registrar a los pasajeros. En muchos países no están obligadas a revisar la base de datos de la Interpol para detectar pasaportes falsos o robados. Por el momento, la seguridad de los principales aeropuertos de la nación continúa intacta. Sin embargo, los pasajeros sí admiten cierto recelo a correr con la misma suerte. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.